Pues nada chicos, luego de la revelación del trailer número 2 de Sparking Zero, justamente también se reveló el segundo de Dragon Ball Daima, y de hecho anduvimos de invitados en el canal de Elmexi reaccionando en vivo y dando nuestra opinión. Curiosamente el trailer pues no es muy largo que digamos, fue pues bastante corto a decir verdad. Y pues bueno, antes de comenzar el video, pues les digo que si quieren ver todos los detalles del nuevo trailer de Sparking Zero, ya subimos el video previamente, así que por aquí les voy a estar dejando la etiqueta para que no se lo pierdan y lo apoyen. Y pues bueno, aquí va mi opinión respecto al trailer de Dragon Ball Daima. ¡Comencemos! En el trailer como tal vemos pues a Goku enfrentando a toda clase de enemigos nuevos y variopintos. Al parecer, tal cual pasó en su momento con Dragon Ball GT, Goku y compañía pues viajarán por el espacio exterior hasta dar con el origen de todo. Al parecer él, o más bien los villanos que los volvieron niños a todos. De hecho, curiosamente en el primer trailer no se sabe a ciencia cierta si fue Shenlong o fue la magia de estos nuevos villanos. Porque pues en teoría simplemente pues vuelven a invocar a Shenlong y ya se resuelve todo el asunto. Así que creo que sí fue la magia de estos villanos y de alguna forma no se puede revertir a menos que los derroten o algo parecido. Imposible saberlo hasta ahora. En el trailer, lo más importante e interesante, se podría decir, fue ver a Goku luchando pues mientras comía. Que como cosa que a mí me gustó bastante, me recordó a las películas de Jackie Chan. Es algo que pues yo creo que es full, full esencia de Toriyama. Y curiosamente luchando así mientras comía, pateándole el trasero a todos estos villanos de los que les hablé. Cosa que nos lleva a pensar que si bien Goku sí sufrió un herfeo considerable de poder, sigue siendo todo un artista marcial pues bastante competente y fuerte. Pues fuerte hasta cierto punto, ¿no? Para destruir un planeta y aniquilarlo por completo, pero sí fuerte para ganarle a villanos. Y realmente pues ya no habría mucho más algunos cuantos diseños que se presentaron en el directo. Curiosamente yo tenía la teoría de que en este anime tendremos una nueva transformación icónica. Para muchos, aunque Goku no se pueda transformar en Super Saiyan, el Ultra Instinto es una cosa completamente diferente porque requiere concentración. Y al ser una doctrina en teoría, pues Goku podría dominarla aún. Pero quién sabe. Otros hablan de un Super Saiyan 4 rediseñado o de otra transformación nunca antes vista. Y es que para la mayoría de fans, una nueva serie de Dragon Ball requiere forzosamente una nueva transformación. Y pues hasta cierto punto, tienen razón. Tienen un punto allí. Si bien en el tráiler no se nos reveló nada, en teoría pues no está descartado esto. Porque pues en los viajes que tendrá Goku, más que seguramente, encontrará la manera de obtener más poder si la cosa se pone difícil. Y posiblemente la nueva forma o transformación tendrá una importancia vital para todo esto. Digo, aún hay que darle tiempo a que salga la serie chicos, por eso no podemos decir nada. Realmente este tráiler no mostró mucho y es lo único que me molestó. No me molestó Daima, sino que quiero ver más, quiero saber más de esta historia. Realmente me está llenando de hype todo el asunto. Al final, Dragon Ball Daima chicos resultará ser, por propias palabras de Toriyama, algo simple, pero que está bien. Yo en lo personal disfruté mucho del Dragon Ball clásico y las aventuras que Goku vivía junto con Bulma, Krillin y los demás. Por lo que le tengo mucha fe a este anime. No porque vayan a aparecer enemigos capaces de destruir planetas o conquistar mundos enteros. Sino por lo divertido y entretenido que puede llegar a ser. Por ejemplo, One Piece, que si bien también tiene peleas brutales a mucho, alto, brutal nivel. Lo verdaderamente entretenido e interesante son sus viajes y sus personajes. Así como los lazos y relaciones que estos forman unos con otros. Así que algo parecido a One Piece y a Dragon Ball clásico es lo que espero en este anime. Una oportunidad perdida chicos fue lo que tuvimos con GT lamentablemente. Que empezó muy bien en lo personal, pero que la gente no supo apreciar en su momento. Forzando a la historia a retomar a los villanos poderosos que eran malos solo porque sí. Y volver un anime de peleas, lo que originalmente se concibió para ser un anime aventurero y retomar sus orígenes. Creo que con las decisiones adecuadas y una bonita animación y sobre todo escritura bien trabajada. Dragon Ball Diamond pues podrá cerrarnos la boca a todos. Y maravillarnos con grandes historias, mundos y personajes que se ganarán, créanme rápidamente, todos nuestros corazones. Y es que el solo pensar que esta historia no tiene el peso de tener que seguir siempre un mismo argumento de peleas, tras entrenamiento, tras fortalecimiento y repetir el proceso, sino que puede optar ahora por cualquier camino. Literalmente. Utilizando toda clase de tramas nuevas e historias interesantes. Confiriéndole a esta nueva historia alterna de Goku la libertad de explorar lo que sea y presentarnos aventuras únicas y episodicas, o tramas cortas que duren varios episodios hasta que el conflicto se resuelva, o misiones por cumplir, viajes a planetas sumamente interesantes, aventuras únicas que no necesariamente tienen que escalar a lo planetario o lo destructivo, sino que los escritores aquí podrán presentarnos cosas impensables y que nos sorprenderán para bien. Así que, tengo mucha fe. Al final, chicos, no hay que olvidar que Daima parte como una historia alterna, algo que forma parte, literalmente, de un universo alterno, otra dimensión. Y no hay que estigmatizarlo por nada, porque no interferirá en lo absoluto con Super y las aventuras de nuestro Goku al que estamos acostumbrados. No interferirá con Vegeta tampoco, ni con Broly, ni con Gohan, ni con Bills, ni con Whis, y ni hasta con Freezer. Así que, las peleas, los conflictos y la historia del Dragon Ball que todos conocemos, pues seguirán adelante como siempre, mientras que Daima nos presentará lo mejor que tenga para ofrecernos, y así fascinarnos con su mundo e historia. Y creo que los fans debemos tener en mente todo esto. Así que, pues, antes de criticar, chicos, o dar por perdida, o como fracaso, una historia que aún no vemos ni conocemos, pues pido un poco de paciencia, comprensión, y sobre todo, reflexión a lo que acabo de decirles. Ya que Daima siento que será un gran éxito, y será lo que en su momento Dragon Ball GT quiso ser, pero nunca logró ni pudo llegar a ser. Así que, pues, todo esto ya lo veremos a finales de este año. Bueno, quién sabe, quizá las cosas serán diferentes, y lo que tendremos será una gran obra, un anime sumamente divertido con el que crecerán nuevas y nuevas generaciones, porque al final, lo verdaderamente importante es eso, que nuevos niños y niñas crezcan con un Goku en sus vidas, así como nos tocó a nosotros. Muchas gracias por el apoyo, chicos. Hasta la próxima. Saludos al Super Saiyan Emanuel Rosales Rocha, que dice, qué buen video, Senkai. Gracias, hermano. Saludos también al poderoso Ney Yuria, quien no se pierde ningún video. Saludos a Solsticio7502. Un abrazo al poderoso Peleador8000. Saludos a Charmcaster. Saludos a Fafu Super Saiyan. Saludos a Jersey Kun. Un abrazo a Goyito. Un tremendo saludazo a MultiBright3. Abrazos a God of War 3. Un abrazo a Emiliano Muñoz. Un saludo a Justin Son. Y también a José Andrés Alvarado, que no se pierde ningún video y siempre quiere que lo salude. Saludos, hermano. Saludos a Lexi Saldana. Un abrazo a Daniel Carlos Alonso Ramos. Y saludos a Juan Paredes. Sin ustedes, chicos, este canal no seguiría en pie. No olvides dejarme en los comentarios si quieres que te salude también en una próxima ocasión. Nos vemos. Estuvo con ustedes su buen amigo... Senkai Z. ¡Suscríbete al canal!